¡Mamá! Aquí ha pasado algo, ¿verdad? Es que para merendar querían Kinder Chocolate. Tía Marta no nos ha dado. ¿No sabía si podían tomar? Kinder Chocolate sí, porque está creado especialmente para los niños. Por tres razones. Una, Kinder Chocolate tiene mucha leche por dentro. Así que hacerá mucho. Dos, son porciones envueltas individualmente. Para llevar de merenda. Y tres, es Kinder. Está buenísimo. Kinder Chocolate, creado especialmente para los niños.